¡Aquí es la Oscar! Salgas ahora con ese cuento Si te decimos chametúa no te asombre A las cosas hay que llamarlas por sus nombres Vamos todos a bailar que se formó la gozadera ¿Dónde, dónde, dónde están los que les gusta la chanceta? Vamos todos a bailar que se prenda la discoteca Vamos todos a bailar, a bailar hasta que amaneca Ok, hay que dejar esto claro Las cosas hay que llamarlas por su nombre Viene, que viene, que viene, que viene X Katherine Betonera, merengue, merenguera Vamos todos a bailar que se destinan a bailar ¡Alefikas! ¡Haizo, haizo, haizo, haizo... Mi nombre es Albuquerque, su nombre es Germani. Alas dos y alas tres. ¿Quiénes somos? Mochilero. Mochilero para el mar. Mochilero para el primer nombre que... ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Mochilero para el mar. ¿Cómo te llamas? Mochilero para el mar. ¿Quiénes somos? Corazoncitos. Y haremos una canción que ustedes no se imaginan. Están sonando en todas las emisoras. Caracol lo ponen así. ¿Quiénes son? Corazoncitos. 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 ¡Acción! A안 A 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 ¡Suscríbete! 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 Ella guarda su postura en la discoteca Vamos todos a bailar Este es como la gozadera ¡Se vino el vacile! Caballito, caballito, caballito El peluque, el peluque, el peluque El peluque, el peluque, el peluque El peluque, el peluque, el peluque Y la vuelta, 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 y la vuelta Ajá, ey, ¿cuál es tu vaina? A mí sí me gusta la champeta, pero yo, mi amor, no soy champetuda Que te quedé claro, oíste Reggaeton, 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 reggaeton era Merengue, merenguera Ballenando, ballenatera La cumbia cumbiambera Reguetón reguetonera Y merengue merenguera Vallena ballenatera Y la cumbia cumbiambera Oye Prince Dice a ella le gusta la champeta Si le gusta la champeta Chambedúa Si le gusta la champeta Se vino el batile Caballito, 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 caballito El peluque, el peluque, el peluque, el peluque Buen petero, buen petero, buen petero Y la vuelta, 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 y la vuelta Ella se va a la caseta siempre capucada Usa gorras y gafas oscuras margabrada Ella siempre es peluca de forma secreta Quiere bien conocerle gusta a la champeta Vamos todos a bailar, que se formó la gozadera Donde, donde, donde están los que les gusta a la champeta Vamos todos a bailar, que se prenda la discoteca Vamos todos a bailar, a bailar hasta que amaneca Ajá, ey, ¿cuál es tu vaina? A mí sí me gusta la champeta, pero yo, mi amor, no soy champetúa, que te quede claro, oíste Donde, 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 Si le gusta la champe Si le gusta la champe Se vino el batile Caballique, caballique, caballique El peluque, el peluque, el peluque Un calteo, un calteo, un calteo Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Champedua, ua, ua, ua Si le gusta la champe Champedua, ua, ua Si le gusta la champe Champedua, ua, 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 ua